Bienvenidos a la farándula de alto nivel, noticias, entrevistas, espectáculos, novedades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes amigos, les saluda Adriana Guzmán aquí, dando por terminada nuestra temporada de Halloween, que esperamos haya sido de su agrado. Y pues bueno, como les dijo Citlaly, vamos a estar trabajando con botellas de plástico, botellas de refresco. Y tengo unas ideas padrísimas para que las hagamos en casita. Recuerden amigos que estamos enseñando a la gente a reciclar, a reusar y también a elaborar cosas nuevas, ¿verdad? De lo que a ustedes se les facilite más, los materiales que ustedes puedan conseguir para que nos sigan y ustedes pongan sus ideas también. Entonces bueno, pues esta es nuestra temporada de Halloween, quedamos por terminada y empezamos con la temporada de Navidad. Y otras cosas más, muchas, muchas cosas más que vamos a ir poniendo poco a poco. Y espero que sean todas de su agrado. Así es de que vamos a comenzar con un bellísimo nido para pájaros y un arreglo de mesa que espero que les guste. Lo hagan en casita y aporten sus ideas. Y bueno chicos, entonces vamos a nuestro rinconcito de creatividad a ver con Adriana estos proyectos. Bueno amigos, como pueden ver, yo tengo una botella de refresco en mi mano. Ustedes se pueden imaginar tantas cosas que podemos hacer con esto. Les voy a mostrar un ejemplo de lo cual nuestra amiga artesana Adriana ha hecho. Miren qué hermoso. Qué hermoso. Ella nos va a explicar qué es y los pasos para poder hacer algo parecido o tal vez igual. Así que Adriana, dinos por favor, ¿cómo es de que podemos crear esta hermosura? Muy muy sencillo. Aquí les voy a enseñar con esta botella, como dice Citlaly, de algo que pues siempre tiramos a la basura, chicos. Podemos sacar algo muy muy bueno porque sirve para los pájaros. Es un nido de pájaros. Ok. Entonces, a esta la voy a hacer un poco diferente para que tengamos diferentes modelos y la gente no se aburra viendo el mismo proceso. Como quiera. Esto les voy a dar una breve explicación de cómo lo hice para que si les gusta este, pues lo hagan así. Y el que voy a hacer ahorita, pues va a ser completamente diferente, ok. Primero voy a dar una capa de pintura a mi botella en color café oscuro. Ustedes pueden utilizar, se los he dicho en otros programas anteriores. Ustedes pueden hacer el tono que a ustedes les guste. La idea que ustedes elijan siempre es buena. Cada quien tiene su estilo. Cada quien tiene algo diferente que aportar. Y recuerden que todos tenemos creatividad. El chiste es empezar a crear algo porque la creatividad va fluyendo. Las ideas van saliendo. Así es de que voy a ver qué sale porque no tenía así planeado algo definido. Pero tiene que salir algo lindo, amigos. Y les va a gustar. Gracias. Bueno, como ven, ya estoy terminando de cubrir con la primera capa de pintura. Este, todo lo de arriba. Y nos vamos a la parte de abajo. Porque debe de ir todo bien pintado. Cubrir todo nuestro plástico. Aquí, amigos, en estos trabajos, se embarra uno las manos. Así de que no le tengan miedo de las manos y se quita. Lo único que recuerden que de la ropa no. Por eso siempre les voy a decir que es importante que se protejan con ropa que no les importe si se mancha. O bien que se pongan un babero, mandil, delantal, como lo conozcan ustedes. Amigos, miren, como pueden ver, aquí ya terminé de poner la primera capa de pintura a nuestra botella. Y recuerden que como es plástico, no tiene poros, entonces tarda mucho en secar. Bueno, no mucho, tarda unos minutitos en secar esto. Y quiero que esté bien seco para hacer el segundo paso. Así es de que mientras seca esto, les voy a dar pasos para hacer otro bello trabajo que hice también con botellas. Espero que sea de su agrado. Me gustó como para ponerlos en una mesa para fiesta o para ponerlo en el baño porque me encanta. Huele riquísimo. Ajá, huele riquísimo, Citlali. Me encantó la idea. Así es de que cada quien le puede poner su toque. Recuerden que cada quien puede hacerlo a su estilo y de los colores que tengan en casita para que todo les combine. Y así es de que vamos a empezar los pasos para hacer ese trabajo. Y recuerden que es reciclado. Sí, puro reciclado, amigos. Bueno, amigos, para hacer este bello trabajo, yo utilicé una botella de Coca-Cola de estas de dos litros. La corté y le hice unos pequeños triángulos. Si los puede tomar la cámara ahí. Ok. Bueno, pues les voy a decir cómo hacerlo. Hay que redondear esto. Utilizamos unas tijeritas. No necesitan estar muy filosas, pero sí que corten bien nuestro plástico. Le hice los pequeños triángulos para que sea más fácil el corte. Ok. Así que que no nos cueste tanto trabajo. Cortar, sí. Sí, porque si no, este, si lo queremos hacer así derecho, no se puede. Más problema. Claro. Pero así, mira. Rapidísimo. Ok. No, no, hasta eso que es algo muy, muy sencillo. Hasta los niños en casa lo pueden hacer. De hecho, si, si se ponen a trabajar con ellos, nada más procuren que las tijeras no sean muy filosas. Exactamente, y les enseñamos a hacer cosas, este, usables, ¿verdad?, para hacer manualidades en vez de que estén todo el tiempo jugando en estos jueguitos de, sí, que nada más quieren estar sentados viendo televisión o jugando. Esto es también importante que inculquemos a los hijos a hacer cosas creativas para que la imaginación siempre salga, ¿no? Para todas las cosas necesitamos hacer, este, tener creatividad, amigos. Es importante que dejemos que fluyan las ideas. Y si les enseñamos a los niños desde pequeños, enseñan a ser muy creativos, muy observadores. Así. ¿Quién dice que en casita no tienen por ahí un buen talento escondido y lo están utilizando mal en todo, nada más en los juegos? Están mal encausados. Sí, es que de verdad, esos videojuegos, de verdad, pura violencia, puras cosas, guerras y sangre, es lo único que nos están enseñando hoy en día en televisión. Así es de que hay que usar también cosas lindas para enseñarle a nuestros hijos. Bueno, aquí ya hice el corte, si se fijan, quedó como puras onditas, ¿ok? Miren, chicos, esto lo corté un poquito alto, va a ser más bajito, pero la, la, este, mi idea de cortarlo así fue por una razón. Esta parte yo la utilicé, este, ahorita van a ver el corte que voy a hacer, la utilicé para hacer la teja del nido de pájaros. Por eso es que estamos alternando los dos trabajos para que vean, este, que casi toda, sí, casi toda la botella la usé. Entonces, prácticamente no tiré nada de plástico, ¿ok? Miren, les voy a enseñar el corte que yo hice y ya esto me sirvió de teja. Así es de que, es, es algo, yo iba a hacer la teja de cartón, pero recordando que en el árbol hay humedad y todo, dije, no, se va a dañar. Y voy a terminar por botarlo a la basura. Entonces, no, no se trata de hacer un trabajo de reciclaje para que al poco tiempo lo echemos a la basura. Entonces, no, no estamos ayudando. A, 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 al, el, el objetivo aquí, el, más que nada, lo que estamos nosotros, eh, diciéndole a la gente, ¿verdad? Es que hay que reusar y reciclar para ayudar a nuestro planeta. Y pues no tiene caso que hagamos un trabajo mal elaborado y termine en la basura. Porque entonces salió lo mismo, ¿no? Claro. Ok, aquí ya hice estos cortecitos. Y igual les digo que la botella nos va dando la, el margen de donde vamos a cortar. Así es de que simplemente aquí ya voy a hacer, a sacar mis tejas, procurando que salgan derechas. Ok, la línea. Y esta parte, amigos, esta es la que yo utilicé como teja. Así es de que todo sirve. Ajá, por eso me, 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 me funcionó. Las dos, las dos botellas para los dos trabajos, este, me sirvió mucho. Es decir, de que aquí, ya saben, aquí está la teja. Y para que no tiren esta parte, para que la dejen alta también. No la corten tan, 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 sí, tan corta porque si no ya no les va a servir. Así es de que con esto yo utilicé lo de, parece que lo de dos botellas o una, no, una botella, pero, pero utilicé más lo de arriba y ya con eso tuve suficiente para hacer toda la teja. Para hacer la teja, perfecto. Miren, amigos, aquí está la pieza que ha cortado Adriana y aquí consta cómo va a ir quedando en la teja. Yo le puedo ver la forma y todo. Va a estar muy, está quedando muy preciosa y como dice, ya estamos reciclando. No estamos usando dos botellas, estamos tratando de usar lo más que se pueda y tratar de que no se tire nada. Bueno, amigos, aquí tengo ya cortadita mi pieza, esta, y esta también le hice a onditas. Y el segundo paso que vamos a hacer es lijarlo. Yo estoy utilizando una lija suave, delgada, y les voy a decir lo importante que es, nada más le tenemos que dar hacia un solo lado porque si no el plástico se va a ver rayado, ¿ok? Entonces vamos a lijar así, arriba, no sé si la cámara lo puede captar así. Estoy haciendo este movimiento hasta que se vea opaca la pieza sin que se vea rayado. Ese es el chiste, que no se vea rayada la pieza. Ok, todavía le falta un poquito, nada más me voy a ir a esta también un poco. Igual, aquí este cuesta un poquito más de trabajo por los arcos que tienen aquí, estos detallitos. Pero igual, démosle nada más hacia un solo sentido para que no se vea rayada el plástico. Se tiene que ver como pulido, no rayado. Y les va a quedar padrísimo. Es cuestión de acomodar la lija. Y va a quedar bien parejito. A mí me quedó bien parejita esa que hice. Bien parejita. Yo me acomodé. Por eso no traigo ahorita mis uñas largas también. Me encantan las uñas largas, pero haciendo a veces este tipo de trabajos, las traigo largas, pero no mucho. Porque de repente no puedo pulir. Así es de que ni modo. Aquí el glamour lo tengo que dejar a un lado para hacer otras cosas. Así es de que. De hecho, con las uñas largas puedo hacer muchísimas cosas, pero cuando tengo que estar puliendo, si me estorban, siempre es importante. De la manera que ustedes se acomoden a trabajar. Así es de que. Soy el abogado Edgar Lombera. Si tienen problemas financieros, los invito a que vengan y hablen conmigo. El abogado Edgar Lombera lo representará personalmente. Ganará su caso. En casos de bancarrota de emergencia, que es cuando hay embargos de salario, demandas, folclosher y colecciones, usted cuenta con plan de pagos. En casos criminales, usted no va a corte. Órdenes de arresto, DUI tickets. Siempre consigue la compensación máxima en casos de accidentes fatales de auto o trabajo. Llame hoy para una consulta gratis. El Quexal, Guatemala Taiga. Con una gran variedad de llantas nuevas y usadas. Instalación, rotación, balanceo y todos los servicios que sus llantas puedan preferir. Servicios mecánicos en general, frenos, turn up, cambio de aceite y amortiguadores. También ofrecemos servicios de crúa en emergencia. Lo levantamos del frío o de donde se encuentre. Y lo traemos al taller. Llámanos al 760-422-0494. Estamos localizados entre las calles de Indian Canyon y San Rafael en Palm Springs. Cabaza lleno de Freeway 10. Los esperamos en el Quexal Guatemala Taiga. Restaurante Guatemala Grill. Le atiende de lunes a miércoles de 11 de la mañana a 10 de la noche. Y de jueves a domingo, de 11 de la mañana hasta el amanecer. Jueves de Carioques. Viernes y sábado con música en vivo. Y tormenta DJ César y DJ Tuta. Domingos de 4 de la tarde en adelante buscando la voz del valle. Ven a saborear el chaumín, ceviche, garnachas y caldo de gallina criolla. Restaurante Guatemala Grill. El auténtico sabor chapín. Bueno amigos, ya terminé de pulir mis dos piezas. Ahora las voy a unir. Las voy a unir con silicón. Este caliente tengan mucho cuidado por favor. Porque ya saben los que hemos utilizado esto. Que las quemadas están pero buenas. Así es de que mucho cuidado amigos al aplicar esto. Para que no vayan a tener accidentes. Y si van a poner a los niños a trabajar, ayúdenles por favor. Pues aquí ya va teniendo forma, ¿verdad? Bueno pues ahora a este amigo yo le puse mecate. Y este lo voy a hacer con café. Así es de que voy a poner en todas las orillas. Voy a ir aplicando mis granitos de café. Sale uno haciendo cosas bien increíbles y de algo que no te imaginas. Es más, déjenles digo que yo tengo unos aretes padrísimos de café. Y un collar, padrísimo, me encanta. Y no ha perdido su olor. Lo tengo por años, me lo mandó mi mami. Y no ha perdido el aroma, me encanta eso. Y se está dando ganas de cafécito con el olor aquí. Ándale, sí. Para ahora que empiece el frío, porque aquí todavía tenemos calor. Todavía no se nos termina de ir el calorcito. Bueno pues aquí ya empecé a darle un poquito de forma y vida a esta botella, amigos. Ya ven que les dije que estaba haciendo unas flores, unos girasoles. Bueno pues hay que empezar a pintarlos. Vamos a meter varios tonos, amarillos, naranjas, para darle profundidad y darle un poquito de que se vean padres nuestras flores. Pueden hacer algo más sencillo o algo más elaborado. Así que si quieren me pueden mandar fotos de lo que han hecho. Si les sirven nuestras sugerencias también. Díganme, háganme saber todas las ideas, si les están gustando o no. Acuérdense que es importante para nosotros saber si nos estamos enfocando a lo que la gente les gusta. Yo doy mis ideas porque bueno pues a mí se me hacen bonitas. Pero es muy importante saber lo que ustedes piensan de los trabajos que les estoy mostrando cada semana. Recuerden que estamos haciendo mucho reciclado, rehusado y también vamos a hacer cosas obviamente compradas de nuevas. Y les voy a ir enseñando, amigos, de verdad. Al final les voy a poner todo lo de Navidad para que se vayan enamorando. También de reciclado hay unas cosas maravillosas. ¿Se acuerdan que les dije que tuvieran a la mano focos, botellas de plástico, mecate, pinturas acrílicas, pinceles suaves? Para pintar los focos necesitamos pinceles suaves. Este que estoy utilizando es de cerdas un poco duras. Y para los focos vamos a utilizar pincel suave para que no nos queden rayadas las caritas. También necesitamos macetitas de diferentes tamaños. Les voy a poner todo, ¿ok? Todo lo que vamos a ocupar para que nos vayan siguiendo, amigos. Que nos vayan siguiendo y que vayan elaborando cosas. Y le pongan su estilo. Y después compartan con nosotros su trabajo que hicieron. Para que la gente vea que realmente cualquiera lo puede hacer. Es muy sencillo hacerlo, ¿ok? Miren, amigos. Esta pintura está un poquito seca. No le pongo agüita porque... Se le puede poner, pero en este caso no me sirve. Así, tal cual está, me sirve más por lo espesa. Pero ustedes a las pinturas acrílicas les pueden agregar un poquito de agua para que fluya mejor. Pero como en este caso lo que quiero es que la pintura se vea, los pétalos se vean como rayados. Entonces está perfecta, miren. Si se nota, está espesa la pintura. Porque como ya tengo poquita en el bote, se va haciendo espesa. Si no la quisiera para esto, agrego un poquito de agua y la pintura se vuelve a poner en su estado... Como cuando uno la agarra de la tienda, un poquito más líquida. Y cuando damos la pincelada, pues fluye mejor. Pero en este caso no importa. Porque estas rayitas nos van a servir para matizar la pieza. ¿Ok? Ya le vamos dando forma. Y bueno, pues este, me hice aquí otras poquitas. Y a ver cómo terminamos esto. Espero que les guste la idea para que también la sigan con nosotros. Aquí es una mezcla de colores, ¿no? Sí, es que te dan ya una... La pieza ya no se ve tan simple. Empiezas a ver tonalidades diferentes. Claro. Y ya te da otra imagen, ¿no? Otra... Y son puros toquecitos. Entonces, miren. Vas matizando. Y de hecho, pues, ves los pétalos de las flores y tienen bastantes matices. Hay veces que tienen unos colores muy extraños, pero divinos, ¿no? ¿Qué pasa, Ana? Un pequeño toque nada más. Es muy, muy, muy ligerito lo que le estoy dando. Bueno, pues aquí. Ahí está. La florecita terminada. Y por último, le voy a poner la paja. Ahora sí me pasas la paja, por favor. Con mucho gusto. Ahorita. Esta yo la compré así ya. Está toda... Voy a ir metiendo aquí a mi nido. Hasta tenerlo a la altura que yo considere que va a ser buena para los pájaros. Así es de que... Un poquito más para que los huevos no se vayan hasta adentro. Porque yo espero tener muchos visitantes, ¿eh? Claro. Esto, este, se tienen que llenar aquí. De hecho, mi esposo me dio la idea de que le diera unos a... Tengo un primo que tiene jaulas con unos pájaros tan hermosos. Y yo sé que él ve este programa. Así es de que Juan Manuel. Ahí me dices cuál te gusta. Porque uno va a ser para tus... Oh, y hoy es su cumpleaños, de verdad. Oh, feliz cumpleaños. Está bien guapo ese, claro. Te lo voy a presentar. Chicos, así está terminado. Nada más le falta el spray. Eso se lo voy a poner afuera porque es, este, un poquito doloroso. Entonces yo les recomiendo que lo hagan en el aire libre. O que esté bien ventilado el lugar. Y no tarda en secar. Eso sí, no tarda en secar. Y, este, aparte de eso, pues, sí daña el olfato. El olfato, claro. Sí, es que sí, es hidalante. Es fuerte. Es fuerte. Entonces les recomiendo que lo hagan en un lugar ventilado. Miren, amigos, aquí terminé de poner mis granos de café. Y, bueno, ustedes ya habían visto que ya había pegado la pieza. Le puse un pedacito de listón para empezar a enredar este lacito. Aquí, bueno, lo voy a enredar para que vean cómo. Pues, igual, en la puntita le ponemos un poco de, de silicón. Sí, silicón. Recuerden con mucho, mucho cuidado. Entonces, se los voy a estar repitiendo, ¿eh? Porque yo ya me quemé muchas veces. Bueno, no muchas, me he quemado tres veces y créeme que... Pero esos fueron suficientes. Sí, no, un día, lo peor de que un día traía short y me quemé en la pierna tan horrible, pero, de verdad, no se los recomiendo, amigos. Tengan mucho cuidado. Aquí voy a hacer un moñito, ¿sí? Un moñito. Este lacito cuesta un poquito de re... No trabajo, pero es que como está doblado, este... Cuesta un poquito hacerlo, pero bueno. Bueno, aquí ya puse mis dos moños. Puse un tono verde seco. Les dije que me gustan mucho los tonos secos, ¿eh? Claro. Y en medio, como siento que no queda una florecita, pues voy a usar un granito de café, lo voy a poner en medio. Y ya nada más le ponemos el popurrí, amigos. Y con eso vamos por... ¡Popurrí que huele deliciosa! Sí, me encantó ese aroma. Y aparte es con mis colores que uso mucho para mi decoración. Ahora vamos a probar el popurrí. Ándale, aquí así. Me encontré una flor chiquita. Sí, 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 algo... Mira, un tono verde como para la hoja que está aquí. Se ve lindo. Ándale, sí, perfecto. Igual que no te... Está muy grande. Sí, esa está muy grande en la bolita. Pero mira, ya aquí la acomodamos. Bueno, amigos, pues miren, con esto doy por terminado estos hermosos arreglos. Espero que sean de su agrado. Y ya vieron que realmente es muy sencillo y son hechos con envases de refresco. Recuerden, amigos, que hay que poner un granito de arena para nuestro planeta. Hoy nosotros ya pusimos el nuestro, pues falta que lo pongan ustedes. Sí, claro, de hecho queremos invitarlos a que vean todo lo que tenemos de temporada de Navidad. De verdad, amigos, que tengo unas cosas preciosísimas. Y de hecho adelanté un poquito, pero es muy poquito, adelanté de... ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a estar usando focos también? Hice dos caritas. Si me las pasa así, Tlali. Claro. Deja de verlas. A estos les faltan los sombreros, pero quiero que vean el detalle de la cara. Y les faltan los gorritos, faltan moños. Este es un reno, le faltan los cuernitos. Así es de que, amigos, de verdad, emocionense. Entonces, sepan que ustedes también pueden hacer sus trabajos. Son muy sencillos. Les voy a estar dando la próxima semana. Voy a hacer unos espejos. Si quieren seguir el trabajo, voy a utilizar espejos y voy a utilizar cucharas de plástico. Y mis pinturas, siempre uso pinturas acrílicas. Es muy raro que meta óleos. Ya los óleos los meto para trabajos más elaborados. Estos son trabajos, todos los que estamos presentando casi son de caricatura. Y quiero que ahorita vamos a enseñar todo lo de Navidad. Bueno, no todo porque tengo más cosas. Entonces, quiero que nada más se den una probadita de lo que tengo de Navidad. Y de las cosas que les puedo estar enseñando. Así es de que no se lo pierdan, amigos. Síganos, de verdad que no se van a arrepentir. Y aparte, vamos a estar, voy a seguir con cosas reusadas, reciclado y cosas de cerámica nuevas. Para los que tengan la facilidad de encontrar cerámica. Porque hay mucha gente que sí la puede comprar en algunos lados de aquí de Estados Unidos y la venden. Entonces, búsquenla. Y no siguen a lo mejor en la misma pieza. Pero pueden seguir los mismos, sí, las mismas cosas. Así es de que los invito para que nos sigan viendo la próxima semana. Y ahorita chequen todo lo de Navidad, amigos. Bueno, amigos, ya hemos llegado al final de este segmento. Bueno, bonito y tú lo haces. Espero les hayan encantado las manualidades recicladas que hemos hecho. Bueno, que ha hecho aquí nuestra amiga Adriana, a las cuales nos ha enseñado. En casita, si tienen alguna pregunta, ya nos puede escribir al Facebook o llamar al número telefónico. Recuérdense que las clases van a empezar muy pronto. Vamos a despedirnos aquí con Adriana. Fue un gusto tenerte otra vez. Igualmente, muchas gracias, amigos, porque de verdad que estoy muy satisfecha que me ha llamado gente. Estoy muy contenta, de verdad, que a pesar de que tenemos pocos programas y ha habido respuesta. Y para mí es una enorme satisfacción, de verdad, amigos. Entonces, esto es pensando un poquito en el planeta, en el bolsillo también. Acuérdense que aquí las manualidades son muy caras. Y de verdad que yo estoy tratando de sacar cosas buenas que de verdad les vamos a dar un uso. Y lo más importante, que son de reciclado y que no vamos a tirar después, ¿verdad? Porque no tiene caso que hagamos un trabajo precioso y luego otra vez lo vamos a tirar. Entonces, las ideas que yo les esté dando, yo les prometo que van a ser cosas que vamos a tener por mucho, mucho tiempo en casita. Y de verdad espero que nos sigan porque, miren, todas estas preciosidades las vamos a estar elaborando diferentes cosas. A lo mejor con diferentes materiales. Pero las ideas van a ser muy similares y yo les voy a ir diciendo paso por paso cómo se pueden hacer. Ya les mostramos unos focos. Tengo muchas más cosas que enseñarles.